Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el último vídeo del Kona el último vídeo de la serie del Kona y bueno, hemos comparado autovía y autopista, hemos comparado subida y bajada al pico de las nieves y hemos visto que la autonomía pues ronda entre 420 y 500 largo a lo mejor ahora después de este vídeo podemos ver incluso que 600 kilómetros de autonomía como podemos ver es un coche compacto, es la única cosa, pega entre comillas, que se le puede echar que es un coche pequeñito en el sentido de habitabilidad y maletero igualmente no es que sea demasiado pequeño, pero entre comillas es la única pega que se le puede echar vamos a comentar detalles del coche en general en este vídeo, ya tipo conclusiones y pequeñas curiosidades podemos ver dónde cambiamos el modo de conducción, el auto, los sensores para activarlos incluso marcha adelante, no solamente cuando picas marcha atrás, que automáticamente se te pone como poner las marchas, marcha adelante, parking neutra y marcha atrás el sistema de aire acondicionado, que recordemos como en el IONIC que tiene Draver Only solamente para que el conductor regida la climatización y así ahorras un poquito de energía la pantalla que ya vimos en el primer vídeo, así que no voy a comentar mucho más y los botones ahora en el volante, que veremos dónde si hay alguna pequeña diferencia con el IONIC, que es que el botón de subida y bajada no es el OK hay un botón abajo, perdón, que es el OK por lo tanto hay un pequeño cambio en el modo de uso del volante, pero es muy insignificante tenemos también para colgar, descolgar, subir, bajar y sí un botón para mutear que sí está en el subida y bajada pequeños cambios en el volante simplemente volvemos al primer día, el día que estaba cargando, pero también grabé esto para los botones subir y bajar la intensidad, el ángulo muerto activado o desactivado la resistencia de la conducción, el control de tracción el bloqueo del punto de carga automáticamente cuando termine de cargar y el sistema de sonido exterior para que suene cuando caminamos el USB y la toma auxiliar, en el USB recordemos que tenemos Android Auto y también lógicamente carga el móvil una toma abajo de carga rápida, como podéis ver sea como sea, como se llame en vuestro móvil y una toma de 12 voltios aquí a la izquierda la zona de abajo de carga está bastante bien porque pese a lo ancho de la parte central pues podemos ahí guardar alguna cosilla y siempre se agradece tener espacio de carga y sobre todo en un coche compacto de esta gama como podemos ver la pilita en la que muestra el porcentaje más o menos que se está cargando podemos ver todas las luces delanteras de este coche salvo las de ayuda derecha e izquierda son LED el parpadeo que podemos ver es de la cámara lógicamente al grabar LED las cámaras sabemos como son y tenemos también, que es lo que estoy mostrando como no tiene como el IONIQ la gomita que hace que sea mejor la aerodinámica en este coche la aerodinámica no está tan cuidada está cuidada pero no tanto no es un coche para conseguir los consumos como hemos podido ver del IONIQ es un coche práctico, compacto, sencillo está muy bien, consume poco pero no es el IONIQ vamos a hablar claro para mucha gente con la gran batería que tiene la eficiencia le da igual le puede dar igual y es un coche que para el día a día es una locura está muy muy bien quiero, esto era para enseñar pero cuesta mucho en el, al lado de las luces de la carga de los LED que están parpadeando hay un botón, el botón es para desactivar el temporizador de carga, si tenemos puesto una hora pues para saltarnos eso sin tener que volver a entrar al coche me gusta mucho en este coche eso que no hace falta entrar al coche para nada puedes abrir el punto de carga puedes quitar la programación todo desde fuera sin entrar al coche ¿vale? vimos también el iconito del aviso del ángulo muerto que eso también lo tenía el IONI y lo tienen todos como repito, este es el base es el coche más básico de todos los Kona que se venden aquí en Canarias así que está muy bien, la verdad tenemos también el portabulto que como pudimos ver está bien, es justito es un compacto repito, dentro de la categoría está bien vamos a hablar, claro o sea, no los que lógicamente tenemos un lift o incluso la gente que tenga un IONI o sí que echamos en falta un poco más de maletero pero tienes como veis la zona de abajo donde guardar un par de cositas y donde van los cables va el gancho la zona de yo que sé el esquí antipinchazo, etc detalle que me gustó muchísimo en la bandeja tener donde dejar el cablecito para los que no nos gusta que la bandeja esté subiendo todo el rato son pequeños detalles pero se nota que el coche está muy bien hecho y muy bien pensado una vez quitada la goma espuma que vimos anteriormente sin tener que quitar la parte de abajo que también se puede quitar podemos ver como dejamos caer esa parte de atrás con una sola mano que es algo como estoy grabando el vídeo pues que se agradece y podemos bajar el fondo del portabulto para que veamos que también nos vale si le echamos en falta en falta un poquito de espacio pues ese poquito de espacio si lo puede ganar de esa forma si le hace falta mucho más pues ya hay que reclinar asientos lógicamente porque decimos que bueno aquí tenemos un momento el huequito ¿vale? como la parte trasera del también vemos detrás de los sillones como hay espacio de carga vemos como hay espacio suficiente para que vayan dos personas de forma cómoda incluso tres no tenemos un túnel abajo que tampoco nos moleste está bastante bien no tiene tomas de aire detrás eso sí que lógicamente es en una gama superior igual que los asientos calefactados pero sinceramente no eché en falta nada parte del motor con la batería de 12 voltios mayor que la del IONIQ esto sí es muy de agradecer el motor entre comillas el plástico protector y un hueco y hueco como podéis ver de todos lados hueco es más retiramos la tapa del motor para que veáis lo que es tener hueco porque con ese plástico lógicamente parece que grande pero no eso es el inversor debajo está el motor y ya hay muchísimo hueco no sé si se logra apreciar en cámara pero es muchísimo hueco disponible donde podríamos poner el Kianti pinchazo y las cosas que hay detrás casi y tener incluso un poquito más de maletero y lo que decía es un coche que anteriormente era de gasolina y se nota hablando del de gasolina sí que la batería como podéis ver cae un poco más respecto al de gasolina y es un poquitín más bajo igualmente hay menos distancia entre ejes es un Kona es un coche compacto y tenemos la misma altura que un la Berlingo que tiene mi padre o que el lift que tengo yo está muy bien y con la distancia entre ejes está bastante bien es un buen sub vemos como las llantas para un lado aspiran y para el otro lado echan aire como en el Ioniq son las mismas llantas para las cuatro ruedas aunque el diseño esté más entre comillas optimizado para un lado hay que tenerlo en cuenta es un pequeño detalle que hay gente que le chirría y bueno es real y se ve también aquí los sensores como los podemos poner para la parte de adelante ¿vale? poniendo la marcha adelante y activando el botoncito que vimos anteriormente se puede y bueno en resumen ya para terminar el vídeo y terminar la review en general del Kona es un compacto siempre lo recalco para situar bien el coche es un sub pero es compacto y bueno dentro de esa categoría y dentro de los coches eléctricos es el mejor coche eléctrico que hay ¿vale? recordemos que vamos en Canarias no podemos hablar ni de Tesla ni de marcas Sonocion etc. ¿vale? estamos hablando de es una marca tradicional y es el mejor eléctrico porque es el que llega aquí ¿vale? es el primero con batería de 64 kW útiles de todos los que llega al mercado ya repito sobre todo en Canarias y no hay más que hablar o sea es el mejor coche ya sea por un motivo o por otro a día de hoy lo es tiene sus pequeños defectitos pero es el mejor coche como podemos ver ahora volvemos un poquito al tema consumo recordemos el primer día que hicimos 14 y pico se puede ver en el día 11 que fue el día que cogí el coche y ahí se puede ver 13 y pico del global no solamente la prueba sino los demás kilómetros que hice pero a partir de ahí para arriba podéis ver buenos consumos 10.7 11.9 etc vale 11.1 consumos que prácticamente para mí son iguales que el lift pese a que pesa más el coche así que también podemos ver ahí 511 kilómetros que fue lo máximo que me estimó de autonomía recordemos que la estimación de Hyundai es un poquito pesimista bueno como si fueras a 100 kilómetros por hora si vas más lento pues es pesimista si vas más rápido pues es muy optimista vale para tenerlo tenerlo en cuenta vemos un trayecto de 262 kilómetros con una media de 10.7 como digo para mostrar consumo de conmigo hacia normal vemos también una estimación de 470 y pico y una prueba de que salimos con el 48% de batería veréis como llegamos con el 38% si mal no recuerdo mal y es una prueba para ver el consumo mínimo del coche vale recordemos no es un Ioni no va a sacar cifras alucinantemente bajas no es un lift que también jugando el conductor un poco le puede sacar esas cifras pero es un coche que también es agradecido es más recordemos lo que decía anteriormente las gomas de serie son muy buenas en agarre pero no son lo mejor en eficiencia se le podría bajar un poquito más los datos esto es un tramo lo de 8 simplemente el tramo final en recto no es un consumo tan fiable pero un 9.5 que podemos ver del acumulado está muy bien vale más del día entero ya 9.6 para que veáis que es un consumo que es 70 kilómetros yendo por autovía 70 se le pueden sacar tranquilamente es muy agradecido en llano con inercia y acogida acelerar y parar volvemos aquí antes 37% de batería lo que comentaba con un 10% hicimos 70 kilómetros eso implica que podríamos llegar si bajamos de los 10 kilovatios a 9 y poco a los 700 kilómetros de autonomía son cifras espectaculares lógicamente hay que el conductor trabajar un poquito en cuidarlo pero quería ver también hasta donde llegaba tanto por una parte como hicimos a 120 como por otra parte como hicimos yendo despacito para ver cuánto llegaba a sacar para mostrar las dos partes sobre todo como decía para intentar que llegue a ser un lift o llegue a ser un Ioni que es más el estilo de coche yo con esta prueba he descubierto eso no es mi estilo de coche aunque como repito es el mejor coche eléctrico que uno se puede comprar si busca un compacto vale si busca para la ciudad aparcarlo es una delicia tiene muchísima potencia pesa mucho pero da igual y está muy bien es un coche que para una isla sobre lo puedes dejar tranquilamente 4, 3, 4, 5, 6 una semana semana y media sin cargar dependiendo de los kilómetros que haga incluso a mi me pasó lo cargué los primeros días si que tarda mucho en cargar porque la batería es muy grande pero una vez que lo enchufas una vez que por ejemplo enchufas vas a hacer tus cosas a lo mejor con el uso que le hagas del coche y con el tiempo que lo dejes enchufado te vale para toda tu semana y nunca lo tengas entre comillas que cargar por ponerte un ejemplo si es un coche que tiene mucha batería no vas a tener problemas de autonomía es el primero que se parece a un coche normal que vas a cargarlo cuando quieres lo cargas en centros comerciales como puedes en tu casa cuando te hace falta y ya está no tienes mayor complicación por eso digo que es el mejor aquí en una isla ya es el primero que consigue no solamente tener autonomía suficiente que ya hay muchos que lo tienen el Ioniq mismo este consigue desentenderte completamente de que tienes que cargar la batería la cargas cuando te cuadra como quieres cuando quieras y ya está no hay ningún problema incluso puedes cargar en un chugo en tu casa y ir recuperando por las noches gastando más un día compensando otro etc es lo que digo ya es el primer coche eléctrico que para la gente incluso que no le gusta el tema de eléctrico es mejor que cualquier coche de combustión vale quería terminar con esa reflexión porque me ha gustado mucho el coche he descubierto que no es el tipo de vehículo que yo quiero pero me ha gustado mucho para el gran consumo para la gran gente para la gran masa de gente es un coche ideal vale así que intentad que el próximo sea eléctrico y un saludo y hasta la próxima hasta la próxima